Aunque lejos te encuentres de mí, tu recuerdo lo llevo en mi mente. Que el recuerdo de aquel gran amor, que no más lo separa la muerte. He rogado que vuelvas a mí, que he pedido tu pronto regreso. Porque siento en el alma un dolor, por la falta que hacen tus besos. Yo daría mi vida completa, por estar a tu lado otra vez. Vuelve pronto que ya necesito, saborear de tus labios la miel. No me importa que tú estés muy lejos, sé muy bien que algún día volverás. Sé muy bien que a mi amor comprendiste, y jamás lo podrás olvidar. He rogado que vuelvas a mí, que he pedido tu pronto regreso. Porque siento en el alma un dolor, por la falta que me hacen tus besos. Yo daría mi vida completa, por estar a tu lado otra vez. Vuelve pronto que ya necesito, saborear de tus labios la miel. No me importa que tú estés muy lejos, sé muy bien que algún día volverás. Sé muy bien que a mi amor comprendiste, y jamás lo podrás olvidar. Sí. Sí. Sí.